¡Hola amigos! Aquí Overpren reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Silverbolt de la línea Transformers Combiner Wars. Bueno amigos, pues como podemos ver aquí tenemos a Silverbolt, que es el líder de los Aerialbots. Y claro está su modo avión, bueno su modo alterno, está basado en el Concorde, este avión supersónico, el cual pues ya salió de... Ya salió, ahora sí que ya fue retirado desafortunadamente, pero aún así lo podemos disfrutar con Silverbolt. Bueno amigos, pues como podemos ver aquí los colores dominantes de Silverbolt, obviamente es el color blanco. Podemos ver que hay una pequeña línea en un color... ¿Cómo sería? ¿Anaranjado? Sí, como un tono anaranjado. Claro está, podemos ver que el escudo Autobot está en cada una de las salas y está muy bien aplicado, vean nada más, muy bonito. Y a pesar de que es un clase Boyager, la transformación es increíblemente sencilla, pero antes que nada pues déjenme mostrarles... Vamos a guardar este su tren de aterrizaje y vamos a colocar su arma. Muy bien, vean nada más, con el arma pues sobresale bastante, pero realmente a mi parecer yo prefiero que siga... Este... ahora sí que con... bueno, que siga sin el arma la verdad, sinceramente. Bueno, vamos a quitar el arma y ¿Qué les parece si comenzamos con la transformación que no es nada del otro mundo? En un momentito más checaremos las armas. Bueno, transformarlo, total y absolutamente sencillo, no es nada del otro mundo, así que vamos a comenzar por hacer este alerón de esta manera. Vamos a hacer toda esta sección del avión, así, una vez hecho esto, vámonos hacia donde está este Silver Ball, está todo el robot prácticamente ahí metido, pero es lo que menos nos interesa. Vamos a levantar las manos de esta manera, así y así. Y una vez hecho esto, nos vamos sobre lo que son sus pies, de esta forma, de esta forma, así. Y una vez hecho esto, vamos a sacar lo que son sus pies que están aquí guardados, así. Y nos vamos del otro lado, hacemos lo mismo. Una vez hecho esto, vamos a sacar de una vez, ¿Qué les parece si sacamos de una vez lo que es el talón? Me estoy trabando mucho, ¿verdad? Bueno, hacemos esto, y una vez hecho esto, vamos a colocar el pie así, y así. Muy bien, y ahora los paneles que estaban aquí, los vamos a cerrar, ya para que quede. Bajamos bien, y ahora las alas. Aquí podemos ver que aquí hay unas pequeñas ranuras, y estas se van a conectar a esta parte del avión. Perfecto, ahí está, muy muy bien, perfecto. Ahora, vamos a alejar la toma, y ya para concluir, casi casi, vamos a bajar sus brazos de esta manera, vamos a rotarlos, así y así, y ya tenemos casi a Silver Ball, casi transformado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a separar esta parte del pecho. Hacemos así, si no está su cara, la vamos a rotar de una vez. La colocamos así, y amigos y amigas, ya tenemos a Silver Ball total, y absolutamente transformado. Y déjenme decirles que la figura está increíble, bastante hermosa, vean nada más, que chulada. Vean, díganme si no está chida la figura. Vamos a hacer un acercamiento a su cara, vean nada más, que buena aplicación de pintura gris metálica en el rostro. Igual los ojos son azules, el escudo Autobot está en color gris metálico, muy bonito. Podemos ver que está muy bien diseñado el rostro. Obviamente, ya transformado, pues ya hay una amplia gama de colores, y aumentan un poco más a partir del negro. Pues bueno, podemos ver que ya hay algo de rojo, ya sobresale un poco más el color naranja que ya les había mencionado antes. Y algo de rojo, muy, muy bonita figura. Y claro está, pues, que sería Silver Ball sin su arma principal. Disculpen ustedes. La cual, pues nosotros podemos separar. Dicen que esto es un escudo, aunque realmente yo no le veo mucho de escudo, pero no importa. Así que podemos colocar su arma principal en su mano, el escudo. Lo puede agarrar así, pero no lo sostendría bien prácticamente. Así que vamos a aprovechar aquí una pequeña ranura que tiene. Y podemos colocar supuestamente el dichoso escudo en su brazo. Bueno, en cualquiera de los dos si queremos. Y eso es lo interesante. Aparte de que, esto es lo interesante. A ver, déjenme ver. Creo que por aquí tengo, sí, aquí tengo unas armas. A ver, me falta una. Ahí no se deja. Ok, ya la tengo. Y bueno. Esto es lo chido, ya que podemos jugar con esta figura. Así que podríamos colocar fácilmente una de las armas aquí en su brazo. Otra de las armas de los Airealots podemos colocar en su brazo. Y no tiene, bueno, sí, tendría un pequeño problema para sostenerla debido al diseño del brazo. A ver si la podemos usar. Así que la agarre de modo inverso. ¡Ay! Sí la agarro en modo inverso. Eso está chido. Y claro está. Podemos colocar la otra arma. No la podremos colocar tal vez en modo inverso. Pero sí la podemos colocar en el otro brazo. Y vean nada más. Podríamos tener a un Silver Ball total y absolutamente armado hasta los dientes. Vean qué bien se ve. Vean nada más. Otra cosa que me gustó es que tanto el arma como el, bueno, el dichoso escudo nos podemos volver a juntar. Obviamente este sería el arma para su pillón. Pero lo que me agrada, aparte de que las podemos juntar, es que si nos vamos obviamente a la parte de atrás podemos aprovechar esta parte. Y podemos colocar, bueno, podemos colocar un poco más arriba el arma. Y Silver Ball puede tener su cañón guardado en la parte de la espalda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dios, esta es una figura que puedes jugar de ella de diversas formas. Colocarle las armas de, bueno, puedes colocar las demás armas de los demás Arealbots de distintas formas. Y eso, eso me trabo mucho, ¿verdad? Y eso hace que esta figura sea realmente muy, muy divertida. De hecho, creo que hasta supera mucho a sus otros compañeros Arealbots. Bueno, pues las articulaciones. Puede subir los brazos, puede rotarlos en los 360 grados. Oímos ese clac, 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 clac. Ya no voy a hacer tanto ruido porque si no desperto a mis sobrinos. Ya está, tiene articulación en el codo, tiene articulación sobre su propio eje del brazo, 360 grados. Puede subir, puede bajar levemente los pies debido al diseño del avión. Que hay kibble, no puede hacerlo todo para atrás. Tiene rotación en su propio eje y, claro está, tiene articulación en su rodilla. Y, claro está, no podría faltar la articulación de la cabeza. Que levemente no puede girarla mucho de izquierda a derecha, sino bajando la cabeza. Bueno, pues bueno. Recomendar la figura, sí, recomiendo ampliamente la figura de Silver Ball. Vale muchísimo la pena, puedes jugar con ella de diversas formas gracias a las armas. Aquellos que no les haya gustado la figura, que lo dudo mucho, pues como siempre digo, no malgasten su dinero y déjenla pasar. Bueno amigos, esperen las próximas reviews de Combiner Wars y este es Silver Ball. Y sin más que decir, Overprime fuera. Bye. Silver Ball. Transforma. Transforma. Transforma.